¿Estás buscando a alguien? No. Le estaba echando un ojo para ver el ambiente. ¿Y qué? ¿Te gusta? ¿Quieres tomar algo? He leído que es un sitio discreto. Y con buen ambiente. ¿Qué te voy a decir yo que soy el dueño? ¿Sí? Este es un local como otro cualquiera. Y lleno de gente decente. Así que si lo que estás buscando es otra cosa, yo que tú miraría por otro lado. Está claro que no te puedes fiar de todo lo que te digan. Gracias. 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 Gracias.